Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal. Ya se habrán enterado de lo del trailer de la nueva película de los tortugas ninjas. Yo soy Tito, aquí Finnews y Finnews es un súper fan de las tortugas ninjas. Bueno, no súper fan, él creció viendo la serie, yo también, aunque tampoco soy mega súper fan. Hemos jugado a los videojuegos y bueno, a ti te hizo ilusión porque yo le mandé una foto y dijo que él había visto un artículo donde iba a salir una nueva película de tortugas ninjas y que le había emocionado porque la quería ver. Pero yo luego le pasé esta foto que ven en pantalla y me ha dicho Finnews que le arruiné la película. A ver Finnews, explícanos por qué. Yo ayer vi la noticia de que iba a salir una nueva película de tortugas ninjas y dije, oh, qué bueno. Encima animadas para más. Claro, mejor. Va a ser brutal. Soñaba con una película como estilo Mortal Kombat, que son así bastante gore. Bueno, la de los 90. Y dice, no, pero las animadas, las animadas. Ah, vale. Pues sí, que sea gore fiel como al cómic. ¿No es verdad que el cómic son violentos? Sí, 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 sí. Son violentos. De hecho, vi una película de las animadas de los 90, de las tortugas ninjas hace poco y estaba bastante bien. Bueno, las tortugas eran más violentas al principio cuando los cómics cuando empezaron, pero bueno. El caso, cuando hoy me pasas la foto, me he dado cuenta y me he acordado de los tiempos que corren en los que vivimos y que todo tiene su cuota, todo tiene su parte política y he dicho, bueno, quizás no sea tan buena la película. La tendré que ver para juzgarla realmente, pero yo quiero hacer una cosa hoy como experimento para que no sea esto el típico canal donde estamos en una burbuja y solo se ve un lado, ¿no? Me voy a poner de abogado de diablo y me voy a poner ahora como rol de abogado de diablo como si fuese yo aquí alguien woke y te hago las preguntas. A ver, tú me las defiendes. Vale. Tú estás diciendo que no te gusta que sea una negra, obesa, ahora la April O'Neil. ¿Prefieres que sea blanquita, sexy, pelirroja, como en la serie animada? Sí, prefiero que sea así. ¿Por qué? Porque así la crearon el que la creó y me gusta a mí personalmente más. Sí, prefiero una chica sexy y pelirroja a lo otro. Ok, claro, porque tú eres un hombre blanco heterosexual. Sí, sí. Y es lo que tú quieres ver, claro. Correcto. Vale. Y la gente que pide otro tipo de representación, digamos que hay gente bisexual que lo que le gusta son gorditas y diversas. ¿Por qué no pueden tener esos también? Pueden tenerlo. Pero tú quieres que lo hagan con otra IP, que no sea esta. Efectivamente. Efectivamente. Digo, y al final, si entramos ya en el sumum de la aceptación, yo te digo, ok, yo acepto que el que tiene los derechos de las tortugas ninja convierta a April en una negra gorda. Vale. Pero tú tienes que comerte mi libertad de expresión de decir que no me gusta. Y me dirá, sí, y tú tendrás que comerte mi libertad de expresión de llamarte nazi. Bueno, pues entraremos en un bucle infinito. Vale. También no sé si lo saben, pero la que está ahí de fondo, la que se supone que es Donatello, le han cambiado el sexo. Y ahora es Donnie. Pero la vamos a llevar Donatella. Entonces, ¿qué opinas de esto? Tampoco te gusta el cambio de que una de las tortugas ninja ahora sea una hembra que se llama Donnie? Donatella. No, no, no me gusta. Pero aquí ya, igual en España no está tan avanzado el tema del feminismo en cuanto a eso, pero sé que en Estados Unidos ya se está empezando a hablar de la determinación o la sexualidad o de los animales. Que una vaca hembra puede ser percibida como un macho. ¿Qué? Entonces, las tortugas... ¿Por qué le vas a poner a una tortuga mujer? No sé. Es una fantasía, ¿no? Solo es un cartoon, no hay que... Sobrepensarlo mucho. Pero el personaje no era así, ¿no? Ok, ya, sí. ¿Pero es una mujer o es un hombre con...? Es una chica adolescente. Es una chica. Sí. ¿No es su autopercepción de sí misma como una chica? No, no, no. Literalmente es una chica. Vale, nació hembra. Sí. Eso me parece mejor que sea un chico con autopercepción femenina. Vale. Entonces, tú dirías que esto de poner a April O'Neil como una mujer negra con sobrepeso es para complacer a ciertos grupos. ¿Una cuota? Sí. Sí, para una cuota. Ok. Entonces... Pero la cuota, la cuota, bueno, la cuota básicamente es los negros y ya te ponen aquí y le ponen con sobrepeso para... Sí, porque ahora lo que quieren es que se representen a las mujeres de manera realista. Ya sabes que también aquí lo sabes perfectamente con nuestro Ministerio de Igualdad, las feministas que están en contra de todas las publicidades, en plan mostrando a la chica con un bikini. ¿Estás lista para el verano? ¿Sabes? Porque para ellas son cuerpos imposibles de conseguir. Entonces, de ahí la pregunta. Si son imposibles de conseguir, ¿cómo está la chica de la publicidad con ese cuerpo? Pero bueno, esa es otra cosa. Aparte, se supone que yo estoy de abogado del diablo. Si es para... Ok, cuotas, dices tú. Y yo esto lo estoy pensando. En los años 80, 90, no se podría decir también que cuando hacían personajes femeninos sexy para el público adolescente varón, que es lo que era. No se podría decir lo mismo sobre esos personajes, que eran cuotas también. ¿No están haciendo hoy estas empresas woke lo mismo para lo que ellos perciben como su target? Sí, efectivamente. Ok, esa es la pregunta. Sí, no deja de... El cine y todo esto no deja de ser una industria hecha para ganar dinero y la gente, para contentar a la gente que en diversas épocas tiene diversos pensamientos. Es una moda, ¿no? Claro. En los 90 se llevaba eso, pues ahora en los 2020 se lleva esto. ¿Quién lo va a consumir? Sí, en los 2020 se está llevando mucho. Mira los juegos que hace Sony occidentales. Hacen un énfasis en que todas se vean... Bueno, me voy a pasar aquí un poco de basado, pero voy a ser honesto en este canal. Y el que le guste, pues ya sabe. Las hacen feas. No es que las hagan realistas, las hacen feas. Directamente. Ellie de las Tobas 2, la de Horizon Chirodon, la de Returnal... Oh, estaba pensando en Aloy. Sí, sí, sí. Exacto. Todas las hacen feas a propósito porque ellos dicen, no, porque así son las mujeres realistas, reales. No son las modelos de Victoria's Secret. Y es como, wow. Los woke a veces también pueden ser basados porque creen que las mujeres son así de feas por naturaleza. En fin. Pero bueno, yo no lo veo así. Yo lo veo como entre medias. Y yo digo, a ver. Entonces, negra y gorda. O sea que, para ti, si no es blanca, es una negra gorda. O sea, puedes ver ahí la problemática. ¿Por qué no puede ser una negra que esté bien? O una gorda solo. O, exacto. Es como que, no, no, no. Es intentar normalizar que tú seas... que tengas un cuerpo no saludable y que no seas atractivo a la mirada heteropatriarcal. O sea, es propaganda. Lo intenta normalizar, entiendo el mensaje, pero no queda así. Me queda como una propaganda cínica porque eres una empresa. Y de la misma manera que en los años 80, lo que quería hacer era capitalizar de adolescentes cachondos que querían hacerse la paja con April O'Neil. Ahora estás haciendo lo mismo con gente que quiere lo mismo, pero con este estilo de mujer. Entonces, así es como lo estoy diciendo yo, porque me decías la frase tú, la de Get Woke, Go Broke. No sé si la habrán escuchado. Y yo estoy empezando a dudar de esa frase. Digo, porque si tú haces algo woke y luego estás broke, broke es que no has ganado dinero. Tú no lo vuelves a hacer. Pero es que este movimiento woke no se está debilitando y llevamos años ya con esta basura woke en todos lados y siempre fracasa en cuanto a financias, pero la siguen haciendo. Entonces, ¿habría que empezar a retirar la frase Get Woke, Go Broke? Pero yo creo que la frase es más utilizada de no broke literal, sino si haces algo woke, no vas a tener éxito a nivel comercial. Pero es que no lo tiene, pero lo siguen haciendo. Ya, ya. Bueno, pues porque hay una propuesta a nivel gubernamental tan heavy, porque estas cosas no son cosas de determinado país ahí. O sea, esto viene por parte de Europa, de Estados Unidos, a nivel... Viene de Estados Unidos, claramente, toda esta decadencia. Sí, pero quiero decir, cuando en España se hace una... se adopta una medida muy claramente de género, es porque viene impuesta desde Europa. Oye, tenéis que tener un 40% por lo menos en las grandes empresas de mujeres. Así es. Acaban de pasar la ley en España de paridad en las empresas. Efectivamente. Tú no crees que España dirá, cada uno en sorpresa que tenga el que quiera, pero el que te da la money te está diciendo que lo hagas así, que te toca tragar y ser un maldito vasallo, ¿no? Un vasallo de Europa y si fuésemos... Yo lo llevo diciendo hace tiempo ya, que España es un estado vasallo. Esto no es un país soberano. Esto es un país vasallo de Estados Unidos. Bueno, sí, de la Unión Europea, pero es que es más de lo mismo. La Unión Europea... Sí, por eso hablaba de Europa y de Estados Unidos, y que al final es parecido. Bueno, a ver, vamos a centrarnos un poco más. Sí, vamos a centrarnos. El point era, con lo que yo estaba diciendo, que sospecho que esto no va a triunfar tanto como poner a la April O'Neil original, porque estas empresas aún no saben que el mundo real no es Twitter. O sea, están haciendo cosas, son ejecutivos, que no tienen ideología, solo les importa el dinero, solo se basan en estudios de mercado y en hashtags. Y ven que, ah, esto nos va a dar buena imagen políticamente correcta, vamos a triunfar en Twitter, ergo vamos a triunfar. Entonces, no hay manera de que aprendan. Siempre van a decir GoBrock, 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 pero ¿a qué le importa este estudio GoBrock? No sé qué estudio es, si Paramount, o no sé qué, qué más da. Si tienen dinero infinito, básicamente. Y que también, esto ya es opinión mía, una teoría mía, es que al ser todo esto de Estados Unidos, de California, de toda esta, de la élite progresista, que tiene tanto dinero, que te da absolutamente igual. Lo que a ti te importa es hacer tu propaganda y que poco a poco cale el mensaje y vayas ganando adeptos. Adeptos. Exacto. Y así lo veo yo. Y en vez de hacer una, es como tú decías, ¿podríamos hacer una IP nueva con una negra gorda lesbiana o lo que queramos? Sí, pero ¿para qué? Si podemos coger una como Teenage Mutant Ninja Turtles, que ya es súper exitosa, hacemos esto, que encima va a tener publicidad negativa, como la que le estamos haciendo tú y yo hoy, la vamos a ver para hatearla, pero ellos dirán, la típica frase mítica de la publicidad que es, da igual mala publicidad que buena publicidad, lo importante es que estén hablando de ti. Es lo que hacen todas estas, las que salen en la tele, en el corazón, en los programas del corazón. ¿Qué te crees tú? ¿Que no lo saben? ¿Qué te crees tú? ¿Que no se están llevando un buen dinero para que tú en tu casa le estés llamando de todo? Claro, si hay gente que se gana la vida como influencers, ¿no? Por generar un tráfico enorme de publicidad, pues esta gente con, igual, con todos esos tweets y todo el tráfico y noticias que generan. Exacto. Entonces así es como lo veo yo, esto es puro bait, esto es puro esto... Vamos a ver si vienen los que ven esto como de manera de representación que está muy guay y de manera no irónica. Y a la vez lo van a ver los fans antiguos de los años 80 en plan miren cómo destrozaron mi querido Teenage Mutant Ninja Turtles de mi nostalgia y tal, de mi infancia. Y es un win-win, lo ven como un win-win. Y para ir acabando. ¿Cómo dices que es homosexual, April? Exacto. Tú harías otra impuesta de que, aparte de negra y gorda, va a haber alguna escena en esta película donde diga su sexualidad, su orientación sexual. Creo que sí. Y que si la dice claramente no va a ser hetero. No, efectivamente. Creo que puede haber un comentario de... ¡Oh, me está llamando mi novia! Sí, y de la Donatella también, ¿no? Y de Donatella... una de las dos. Claro. Puesto porque una de las dos es... es Homo. Homo o B. O le gustan los coches. Ya. Así es. Entonces, ya para ir acabando. Importa si la película, en realidad, no tiene ningún mensaje Vogue. A ver, para mí, para empezar, ya esto que hemos visto es Vogue, para mí. Sí, a ver. Y es suficiente como para... No para boicotearla ni nada, porque yo no creo en boicotear, pero si es como... Si es lo que tú dijiste. Ya me dan ganas de no verla. Porque ya estás metiendo cosas extra... ¿Cómo se dice? Extracurriculares. Por así decirlo. Dos de cinco protagonistas ya están cambiados. Exacto. Dices, amigo, pero estás más centrado en política. Luego dicen que nosotros somos los asociacionados con política. No. Estás asociacionado tú con política. Para hacer una película animada, que en la historia de la película, o de respetar a los personajes. O sea, si tú lo haces, eso es un statement político. Si tú haces un statement, yo lo voy a responder. Y ya está. Ya está. Y si eso crea crispación y polarización, pues deja de hacerlo. Y no hablaremos de eso. Ya está. No me hace falta ver la película. No he visto el tráiler. Para decir que esa donatela, ¿cuántas bromas va a hacerles? O ¿cuántos comentarios va a hacerle? Chicos, es que como... ¿Por qué sois tan desordenados? ¿Por qué lo dejáis todo así? Va a ser continuas referencias así. Claro. Lo que se salva es que por lo menos se ve interesante en cuanto a su propuesta de animación. Que se ve bien. Para mí en ese aspecto se ve bien. Pero espero que se quede en lo superficial. La parte wow. De que bueno, la típica inclusión para contentar a los cuatro blocos de Twitter. Y que luego no tengamos escenas como tú dices. De que, ay, me está llamando mi novia Beverly. Ay, porque ustedes son unos chicos y yo soy la... Por ejemplo, que a Donatela le salga todo bien. Ella sea la que le salve el culo siempre a ellos. Lo típico. Los clichés feministas de hoy. Donatelo, de hecho, es el listo siempre. O sea, que... O sea, tú ves ahí ya la intención. Que les va a hacer la broma. Vamos. Ok. Que me corten una mano mañana. Si no pasa la película. Que les hace algún comentario de... Chicos, ¿cómo sois así? Siempre estoy pensando en lo mismo. Hay cosas así. Seguro, ¿eh? Seguro. Vale. Tú dirías que no. Yo... Ya he puesto más... Yo he puesto más a por... Que a él... Dirán que falta decir que Iprunonil es esto, un bisexual. Ya está. O algo así. Ya por lo de la Donatela... Algo, algo, algo dirán. Porque encima está Seth... Encima está Seth Rogen involucrada en esto que es tremendo woke. Insoportable. Así que bueno, gente. Ya saben. Déjenlo en los comentarios. Hagan las cositas que les gusta al algoritmo. Háganle cariñitos al algoritmo. Comentarios, likes, suscribir, compartir. Ya saben que el 90% de ustedes que ven este video no se suscriben. Es una barbaridad. Es una cosa... Al algoritmo le gusta meter el pulgar... Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba del todo. Hacia arriba. Hacia arriba le gusta. Así es, chicos. Así que ya está. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.